Ya estamos de vuelta en tu buen día con siempre las mejores recomendaciones y si ustedes están por realizar una fiesta a sus chiquitos, pues mini pizzas party es la mejor opción porque encuentras mini pizzas, mini baguettes, mini hot dogs, mini hamburguesas y si por ahí sufres por preparar el lunch por la mañana y los chiquitos a veces no se lo comen porque es demasiado o a lo mejor no está fresco, quieres llevarles un lunch que se lo coman completito con un empaque personalizado que además a su tamaño mini, pues entonces comunícate con ellos, ve a sus direcciones para pedir informes y ellos te dicen cómo hacerlo. Puedes comunicarte al 516-3405 o al 951-229-955, ellos pueden llevar a todos los colegios ese lunch que los niños necesitan con su personaje favorito Maritza. Así es y bueno si en estas vacaciones quieres renovar algún área de tu casa y digo alguna porque bueno pueden ser todas desde la cocina, el cuarto de los chamacos que ya son adolescentes que tienen algo como más novedoso, con colores más llamativos, pues bueno tienen que ir con nuestros amigos de Casa Verde, ellos los pueden encontrar en la calle de Tinoco y Palacios número 517 y también en su nuevo local que es en Plaza Pabellón Violetas local 7 o pueden seguirlos en Instagram en Casa Verde MX donde ahí van a poderse dar una idea de todos los muebles que manejan que seguramente alguno de ellos les va a encantar porque es una, dos muebles muy diferentes a los que normalmente se maneja aquí en Oaxaca, así que vayan con nuestros amigos de Casa Verde, así es, madera oaxaqueña, artesanos oaxaqueños, así que vayan con nuestros amigos de Casa Verde. Bueno es momento de irnos a nuestra sección de Armonízate porque Rebeca ya está lista con Jesús y Aurora pues para mostrarnos qué tenemos que hacer hoy para estar más relajados. Así es, nada más ellos, Jesús no tanto, pero ustedes vayan y disfruten a Rebeca y Aurora. Vamos a Armonízate. Y bienvenida a Rebeca. Ya te extrañaba yo. Sí, ya vi, ya. Sí, ¿verdad? Oye Rebeca, pues coméntanos para empezar pues a abrir esta sección de Armonízate, el por qué el atuendo de hoy. Normalmente la maestra Rebeca pues viene con otro tipo de ropa, exacto, pero ahorita viene pues como más zen, más como para absorber la energía, más planta, ¿por qué? Sí, hubo un cambio por aquí. Normalmente vengo en mayones, en playeras deportivas porque el tipo de yoga que yo practico regularmente es vinyasa, que es un tipo mucho más movido, mucho más ágil, muchos más movimientos, flujos, secuencias, entonces pues necesitas ropa que te permita esa libertad de movimiento, ¿no? Pero hoy vengo corriendo porque vengo de una clase, ¿no? También nosotros como maestros pues tenemos que estar preparándonos todo el tiempo y conociendo más de este mundo enorme que es el yoga, imagínate que lleva más de cinco mil años practicándose, pues creo que nos falta mucho por aprender. Hoy vengo de una clase de kundalini yoga y el kundalini, bueno, está muy enfocado en que realmente sea la experiencia completa, no nada más la parte física, no nada más la parte espiritual, no nada más la parte mental, sino todo completo. Y el atuendo blanco y sobre todo de fibras naturales, bueno, nos comentaba la maestra la razón por la cual nos vestimos de blanco y es porque expandemos nuestra aura, ¿no? Entonces cuando te vistes de negro así te puedes ver, te puedes ver muy chulo, ¿no? O delgado, más delgado, en este caso. Pero, bueno, la energía, la radiación de tu propia energía se limita a un área más pequeña y cuando nos vestimos de blanco ella decía que nuestra aura se expande hasta más de tres metros. Entonces imagínate que tu campo magnético está súper fuerte y súper expandido, pues eso te va a dar mucho más energía para fluir durante el día, ¿no? Y también en kundalini te enseñan posiciones, te enseñan más posiciones de las manos. Sí, en kundalini vemos de todo, posiciones de manos que son mudras, que es lo que quiero compartirles hoy. Hoy. Sí, mudras o le llamamos también yoga con las manos, vemos meditaciones, vemos mantras que son estas palabras en sánscrito que repetimos una y otra vez durante una meditación para guiar nuestra mente y nuestra conciencia a cierto punto. Vemos también posturas físicas y vemos muchos ejercicios de respiración. Entonces es todo, ¿no? Todo, sí. Conectar esto con esto y con esto. Y entonces ya se vuelve un campo energético diferente, ¿no? Exactamente, ya es muy diferente. Oye, ¿hoy qué vamos a hacer entonces? Hoy vamos a hacer mudras, que les digo, le decimos yoga con las manos. Nuestras manos son súper poderosas. Tenemos miles de terminaciones nerviosas conectadas con partes diferentes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos como con los órganos de nuestro cuerpo, con el tronco y con las extremidades, ¿no? Un poquito. Entonces cada que tú juntas los dedos de diferente manera, estás haciendo activaciones diferentes en tu cuerpo. Entonces tenemos mudras físicos que incluso nos ayudan para algunas cuestiones físicas. Ahorita les voy a enseñar uno muy útil para Oaxaca y para estas fechas de fiesta. Ok. Y mudras espirituales y mudras emocionales, ¿no? Que te van a ayudar a liberar y a conectar esa energía justamente. Ok. Entonces, bueno, el mudra físico, y les digo que por Oaxaca, porque este te va a ayudar a la digestión. Ah, ¿en serio? Para esas veces que comemos de más. De más. Como nosotros el fin de semana que amanecimos con dolor el lunes. Teníamos dolosito de pan. Este era perfecto. Estamos de vacaciones, viene la familia de visita y ni modo que no nos llevemos a comer todas las delicias que tenemos aquí. Entonces, vamos a entrelazar nuestros dedos. Ok. Estiras los dedos medios y los juntas. Ok. Y este mudra lo vas a colocar en tu tercer chakra, que es más o menos donde está tu ombligo. Como un poquito. Ajá. Ok. Y esto te va a ayudar a que mejores tu digestión, ¿no? Ok. El solo estar poniendo tus manos así va a ayudar a tu digestión. Es en serio. Entonces, te sientes súper lleno y en lugar de irte a la siestita, bueno, ponte un ratito aquí. Y la posición es como estamos ahora. Piernas cruzadas de preferencia, espalda estirada. Si cruzar las piernas te complica mucho, siéntate en una silla con las plantas de los pies en el piso y la espalda recta. Eso es bien importante, la espalda recta y sobre todo lo vemos mucho en Kundalini. El Kundalini es como este eje de energía que va dentro de nuestro cuerpo desde el chakra de la raíz hasta el chakra de la corona, que es arriba de la coronilla. Las palmas van totalmente unidas. Las palmas van unidas, todos los dedos entrelazados y el medio apuntando hacia el frente y este nos va a ayudar a liberar nuestra digestión. Oye, ¿qué tiempo podríamos hacer esa posición en casa? Pues hasta que te sientas más ligerito. Sí. ¿Te quedes tan baño? Como comí mucho. Puedes estar unos dos minutos, cinco minutos, aprovechas para relajarte, para desconectarte. Pero lo puedes hacer más tiempo, no pasa nada. Lo puedes hacer más tiempo y no pasa nada. Hasta que te sientas. Exactamente. Y justamente también, el simple hecho de relajarnos nos va a ayudar a mejorar la digestión también. Luego tenemos un mudra que es para la memoria. Juntas las yemas de tus dedos, como si tuvieras una pelotita en medio y visualiza como si hay algo adentro. No pienses que está vacío. O sea, visualiza que tienes un pajarito o una manzana o un algo dentro de las manos y lo colocas en tu sexto chakra, que es tu tercer ojo. Entonces, lo colocas enfrente de tu frente y esto te va a ayudar a recordar. Ay, no me acuerdo dónde están las llaves. Ay, ya me acordé que las metí al refrigerador. Ese tipo de cosas que nos pasan cuando estamos muy apurados. Amarita, no pasa eso. Ok, todos en el estudio lo estamos haciendo porque de repente sufrimos de mala memoria. Entonces, esto nos va a ayudar a conectar con nuestra memoria también. Un mudra que vemos muy común, sobre todo en meditación, es este mudra que es la mano izquierda hacia arriba, la palma hacia arriba, los dedos de la mano derecha encima de la mano izquierda, juntamos los dedos pulgares y como si tuviéramos un cuenco en nuestras manos. Este es un mudra de contemplación, por eso se usa mucho para la meditación. ¿En qué chacra se coloca ese? Este lo relajas en las piernas. Entonces, va a quedar como entre el séptimo y el sexto chakra, más o menos. Este va a servir mucho para la meditación. Bueno, también vemos el tipiquísimo de yoga, que es unir los dos dedos, ¿no? Acá. ¿Y esto para qué nos ayuda? Yo siempre lo veo, pero hasta lo hago de broma, pero no sé qué tanta... Este significa unión, ¿no? Y yoga es unión. ¿Unión de qué? De nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu y de nosotros mismos con el universo. Entonces, realmente este mudra es buenísimo para meditar porque realmente te conectas con todo el cosmos, ¿no? Nada más contigo. Aquí la recomendación es que los brazos vayan estirados. Estirados, pero relajados. Que no tenses los codos y que no tenses los dedos también, ¿no? Entonces, relajados aquí y, bueno, ese te va a ayudar. Y si volteamos las manos, es el mudra de la sabiduría. Ah, me gusta. Aquí voy a andar siempre yo. Sí, entonces es un poquito diferente, pero bueno. Entonces, como ven, las manos son súper poderosas. Y no existe ningún movimiento. Entonces, a veces la gente te tiene miedo a yoga porque te quedas a hacer las posiciones y cuando ves esto, que lo puedes hacer con las manos, es una cosa diferente. Y las manos son bien, bien poderosas, ¿no? A todos los niveles a los que podemos llegar. De hecho, sí. O sea, tanto lo que puedes comunicar con ellas y lo que puedes conectar con tu cuerpo y solamente con estos movimientos de las manos. Exactamente. Con tu cuerpo, con tu mente y con tus emociones incluso, ¿no? Qué bueno. Y Rebeca, nosotros nos quedamos contigo siguiendo con estos. El de la sabiduría, el de... Este es de unión. De unión, ¿no? El de la digestión era este. Ese lo voy a observar todo el día de hoy. Muchas gracias, Rebeca. Vamos del otro lado del estudio y nos quedamos a otras más posiciones. Excelente. A mí me gustó. Gracias, Rebeca, Jesús, Aurora. Oye, el yoga tiene muchos beneficios, Maritza. Sí, la verdad es que es increíble. Y estoy segura que más de alguno de estos puede ayudarle muchísimo a Jesús. Así es. Otra recomendación que queremos hacer aquí en el programa es que ya hablábamos de ropa de caballero, de dama, pero ahora toca hablar de los accesorios para dama también, que los pueden encontrar con la diseñadora Gaby Vilchi. Si ustedes todavía no han podido ir a sus diferentes sucursales, la pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en Instagram, ver algunas fotografías de los modelos o incluso ver en nuestras cuentas personales algunas fotografías que, bueno, a veces utilizamos Aurora, por ejemplo, en su red social. En mi caso también pueden ver algunas fotografías con el vestuario, los looks del día y checar también en las diferentes sucursales y comprar, porque ahorita trae una nueva colección como de mucho color, donde ustedes pueden ver esta gran variedad de pulseras, anillos, accesorios como collares, también aretes, en base UV local número 104, Avenida Universidad y también en el centro, Adolfo Segurrión número 100. Así es. Bueno, pues yo los invito a que se queden con nosotros porque ahorita nos va a acompañar Gustavo Mora, director de la Escuela de Cine, para que estén muy atentos porque viene con una invitación para todos nosotros, así que quédense aquí en su programa Tu Buen Día. ¡Gracias!